160 mujeres del Oriente Caleño que han sido víctimas de violencias por el solo hecho de ser mujeres recibirán atención psicosocial y acompañamiento jurídico, gracias al convenio firmado entre la Secretaría de Bienestar y la Asesoría de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali y la Fundación Paz y Bien. Es una estrategia que nosotros manejamos y lo llamamos círculo de encuentro para mujeres víctimas de violencia y los círculos se van a convertir en un soporte y en un apoyo a las mujeres que son víctimas. La mujer víctima de violencia siempre está sola y tiene mucho temor a denunciar, a hablar, a compartir. Entonces nosotros desde esa estrategia de círculos vamos a generar un modelo de atención a esas mujeres que la misma comunidad se convierte en defensora y protectora de esta situación. Inicialmente se han dispuesto dos espacios de encuentro, uno en la Comuna 15 y el segundo en la Comuna 21, para que las mujeres puedan recibir atención de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. Este acompañamiento no representa ningún costo para las beneficiarias. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.